Hola chicos y chicas, bienvenidos a un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena y en el vídeo de hoy os traigo un producto terminados de belleza y pues higiene, pero no del hogar, sino del cuerpo, de una misma. Tengo esta bolsa llena, llena, llena de productos terminados, cremas para el cuerpo, cosas para el pelo, que si me han funcionado, que no, que volveré a comprar, que no. Pues todo, todo, todo lo que hemos consumido en la casa, en estos últimos 6 meses o más o menos, y os lo traigo en este vídeo, así que si no te quieres perder este producto terminado de, pues de higiene, digamos así, de higiene personal, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, voy a ir sacando sin orden, lo que sea del pelo del pelo, lo que sea del cuerpo del cuerpo, lo que sea maquillaje, maquillaje, y os voy a ir diciendo mi opinión al azar, porque es que lo tengo todo remezclado. Entonces voy a ir cogiendo de la bolsa y ya está. Hola chicos y chicas, me cuelo aquí un segundillo porque este vídeo está patrocinado por Beauty 7 Shop, y es que, como podéis comprobar, mirad que pestañezas llevo, y me han mandado desde su tienda, estos dos kits de pestañas postizas, ahí podéis ver, Beauty 7 Shop, esa es la tienda. Yo me he puesto estas, que como podéis comprobar, pues son de pegamento, son de pestañas postizas, pero individuales, son súper fáciles de poner, ahora os voy a poner un clic cómo me las aplico, traen todo el pegamento para que te lo apliques, luego te lo puedes lavar normalmente de maquillarte y sale la pestaña, no hay problema ninguno, y viene, el kit viene así, lo abres, ahí vienen las instrucciones, y bueno, te trae un poco de todo. Aquí vienen los pegamentos, el removedor, para luego si alguno te ha quedado un pelín de pegamento, puedes quitártelo. Aquí vienen unas pinzas muy prácticas, el anillito para que te lo ponga aquí, echa el pegamento y puedas tener más precisión, los gupillones estos para peinar, las pestañas, que como veis ahí ya faltan unas cuantas, que son las que me he puesto hoy, las podéis ver, y los pegamentos. Este es el kit que yo he utilizado hoy para ponerme mi pestañaza, que queda súper bien. Si me han dado algún código de descuento o algo para que la primera compra o salga más barato, lo voy a poner por pantalla, pero la calidad de las pestañas es muy buena, el pegamento, todo, muy recomendable. Buenísimo. El efecto de las pestañas porque se ven súper naturales, súper, súper naturales. Todavía no me he echado más cara de pestañas, ahora me voy a echar pues la máscara que acentúa todavía más lo que es las pestañitas que me he puesto. Me he puesto súper pocas, cuatro, dos más largas. Además me gusta porque va por tamaño. Me he puesto las más larguitas en la punta y luego voy subiendo de más cortita conforme me voy acercando al lagrimal. Me parece que es la forma más natural de que se vea. Y ahora que ya se habrá secado bien el pegamento, pues me aplico la máscara de pestañas. Y también me quise pedir para probar este kit de lifting, que este sí es para tu propia pestaña, alargarla y hacerlo. Que esto os lo enseñaré en otro vídeo, si me da tiempo y lo hacemos. O explicaré un poquito el paso a paso, cuando yo lo haga y vea el efecto que tiene, os lo contaré en un próximo vídeo y os enseñaré cómo se hace el paso a paso. Y como podéis ver, pues tiene el paso uno, el dos, el tres y te vienen los líquidos, te vienen las siliconas para que te lo pongas y te haga el alargamiento. Esto es súper sencillo, todo es casero, todo lo puedes hacer en casa. Te viene dentro de la cajita los cepillitos, te viene el producto, te viene todo envasado para que te lo puedas aplicar y hacerlo varias veces. Ahí veis los bastoncitos estos más de precisión, de algodoncito. Para que te lo puedas hacer en varias ocasiones, tiene para un montón de veces, la verdad, para un montón de veces. Muy recomendable también, esto ya os lo contaré más adelante cómo me lo hago, cómo me lo aplico, pero es totalmente para que te lo puedas hacer casero, de forma casera en tu casa. Y pues nada, que os voy a dejar el link a estos productos y el link de la tienda online para que le echéis un vistacillo en la cajita de información de este vídeo. Y que, pues nada, que estoy encantada que me he maquillado con ella, me la hayan puesto y luego ya me he maquillado. Y estoy súper encantada con el efecto que hace, natural, pero, no sé, la mirada así abierta, me gusta muchísimo. Y por supuesto, yo siempre soy fan de las pestañas en grupitos, o pelo a pelo, o en grupitos. Estas en este caso son de grupitos, que son las más, las más fáciles de poner. Así que nada, de esto y del listing ya os hablaré más adelante, pero estoy muy encantada en los productos que me parecen muy buenos de esta tienda de Beauty 7. Y os voy a dejar toda la información linkeada en la cajita de info para que le echéis un vistacillo. Y nada, ya sí que sí, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Bueno, lo primero que me sale es este bote de champú de Essence, que creo que es lo último, último que he echado en la bolsa, que aunque ya he gastado dos o tres botes de estos, pues por no repetirme, solo he dejado uno. Y es el champú para pelo de... con tinte o mecha. Hay para todo tipo de cabello y para tinte o mecha. Yo utilizo este 200 mililitros y a mí me encanta. Me deja el pelo súper suave, súper sedoso, que a pesar de tener mecha y de tener pelo claro, porque yo soy morena como podéis ver, entonces tengo decoloración, pues me lo deja muy suave y muy limpio. Lo que podría decir más de este champú es que antes me lo lavaba como mucho, cada tres días. Es decir, el primero lo tenía muy limpio, el segundo lo tenía bien y el tercero ya me hacía la coleta y me lo tenía que lavar. Entonces con este me está durando 6-7 días, o sea, me dura la semana entera. Yo me lo lavo de viernes a viernes. Me lo lavo un viernes y hasta el viernes de la siguiente semana no me lo lavo. A no ser que esa semana, por lo que sea, haya mucha humedad en el ambiente o me caiga un chapetón de agua que me ponga los pelos feos, que yo me los quiera lavar. Pero no tanto por la cabeza, sino porque lo tenga muy de aquí, muy feillo, una semana. Pero sin mentiros, una semana. Esto es lo que más me encanta de este champú. Recomendación pura y dura. Ahora, para el cuerpo, de los últimos geles que he estado utilizando, es este de Lactovil, Lacto Urea Reparador. El bote del XXL, yo lo compro en Alcampo y tiene un precio de 3€, casi rondando los 3€. No sé si es un poquito menos de 3€ o un poquito más. Me gusta mucho, deja un olor muy bueno como a limpio, y notan la piel como que te la hidrata. Que sí, que la hidrata. Entonces dice que Protein Calcium más Lacto Urea es lo que lleva. Gel de ducha, piel reparadora y piel joven. Recomendada por 9 de cada 10 dermatólogos. Pues sí, la dosis diaria es que repara tu piel. Para piel extra seca. Yo la tengo muy seca. Mi piel del cuerpo es muy seca. Pues lo notas, lo notas. ¿Lo volveré a comprar? Sí, sin duda. Porque además, aunque sea carito, lo cunde mucho porque tiene mucha cantidad. Luego, de las cosas para el pelo. Mascarilla de aceite de argán. Cabellos. Nutrición, brillo, cabello seco y dañado de Deli Plus. Esta ya la he gastado y me acuerdo perfectamente que la compré este verano. O sea, la compré especialmente para el verano. Porque en el verano más sol, el pelo más castigado, te lo mojas más. Porque aunque en invierno me lo lavo una vez cada semana, en verano, si tú te mojas el pelo en la piscina, al final lo tienes mojado más veces. Y yo lo que me interesa tanto más que lavar lo que es el cuero cabelludo, es de medio a punta hidratar muy bien la melena. Además, esto yo también lo utilizo como tratamiento de que me invadurno la coleta cuando voy a la playa a tomar el sol, etc. Me invadurno la coleta, me hago un moño y me lo dejo todo el día actuar. Cuando por la noche llego a mi casa, porque es muy raro que yo meta el pelo, lo que es la cabeza, en el mar. Cuando llego por la noche a mi casa, de haber vuelto de la playa, me lavo muy bien el pelo y tengo la coleta que es seda pura, de haber estado todo el día la mascarilla haciendo efecto, dándome el sol y estando ahí como... Eso lo hago mucho en verano. Y la compré expresamente en verano. Luego, la típica Nivea del bote azul, que esta la compro yo, sale entre euros y pico, 250 ml en Mercadona. Pues mirad cómo está. Tanto para mí como para las niñas, cuando la piel es atópica, mezclándola con un poquito incluso de aceite de oliva de la comida, va genial para la piel. Y no hay que mucho más. Que te tienes que esperar a que se absorba y masajeártelo bien, sí. Pero nutre, hidrata muchísimo. Eso no puede venir nadie que diga, no, 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 eso no hace efecto porque es de toda la vida de Dios esa crema. Lo mismo, gel de ducha, hidratación profunda de edad. ¿Me ha gustado? No. ¿Hidrata? Pues es que hace como una... es que la textura es como muy... como si fuese crema. No me gusta. ¿El olor? No me gusta. ¿Pica? Pica. O sea, pica me refiero que si te lavas la zona íntima y tal, pica, pica, pica y escuece. O sea, que no, que no. Testado dermatológicamente, ser un triple hidratante, yo no noto. Lo de la hidratación no lo noto, pero es que no me gusta la textura con la piel mojada, ni me gusta que no hace como jabón. Es como si te estuviese echando crema dentro de la ducha. Entonces, como que no. Prefiero mil veces más el de lactobis que este de edad. No me ha gustado, por lo menos mi experiencia propia no me ha gustado mucho. Aparte de que ni se te ocurra de edarte, que te entre por zonas más porque pica o como que escuece. Es fuerte. Luego, este de... Esta es una mascarilla de puro argán, de aceite puro argán. Muy bueno, muy espesa. Es una mascarilla de un kilo que la compras por Amazon y sale bien de precio. Hidrata muchísimo. De medio a punta hidrata muchísimo. Yo siempre voy buscando en las mascarillas que sean espesas y que hidraten, que hidraten. Luego, cosas del hogar. Bueno, bueno, bueno. Por aquí sale. Te chai. Te chai. Tanto enchufable como de pastilla. Lo adoro. Los compro por pares. Los compro... Estaban aquí en las cosas de belleza, pero estos del hogar. Pero es que me chiflan. O sea, yo enciendo velas de estas a todas horas. Me encanta muchísimo. Me encanta muchísimo. Que son estas de pastillita, ¿ves? Me encantan. Las de te chai. Yo lo puedo remediar. Aún le suba lo que le suba. Uy, que se me cae todo. A ver, voy rápido porque es que tengo millones de cosas aquí metidas en la bolsa. El champú este de Aussie. No. No. Está ya ahí estrujadísimo al máximo. El King o Long. O como se llame. Sí, Long. No, no. No. Champú he probado miles. Y no. El último que he probado ese de Essence. Y me gusta muchísimo. Entonces, hasta que no pruebe otro que diga yo. En la ponacea, de momento me voy a quedar con el de Essence. Toallitas de micelar y aceite. Me gustan, depende de para qué. Si una noche estás muy perezosa, muy perezosa, que sabes que te vas a meter a la cama y que no te vas a levantar, prefiero coger una toallita, hacerme así y quitar muy bien lo que es el rímel y los permanentes, lo que es el maquillaje así más permanente. Pero te deja la cara aceitosa, pringosa, aceitosa. O sea, yo creo que después de esto te tienes que pasar un tónico o algo porque lo deja demasiado pringosa. Entonces, para una urgencia de quitar el maquillaje duro, sí. Pero luego te tienes que limpiar bien la cara. Bueno, este es un champú que compré hace ya meses, pues puedo estar hablando casi de un año, la primavera pasada. Es de Lidl, que lo sacan solamente, lo sacaron como una sección y no la volvieron a traer. Y es un champú, dentro de que es un champú de tienda, es muy natural. Ya sabéis que a mí me encanta todo el tema de champú y cosas naturales para cuidar el pelo y yo me hacía mis propios champúes y mis propias mascarillas. Pero este, los ingredientes en todo está muy bien de camomila y aloe vera natural. Pero no sé para qué lo voy a enseñar tanto porque no se puede comprar y como que lo sacaron específicamente una tanda, una semana el Lidl y ya no lo he vuelto a ver más nunca en mi vida. Entonces, mi gozo en un pozo. Luego, neutrógena o neutrógena, como queráis decirlo. Reparación intensa, loción para piel muy seca y irritada. Yo ya estoy diciendo que todas las cremas corporales y todos los L para pieles muy secas y castigadas, muy secas. Porque lo necesito y me hace falta, muy secas. Entonces, me gusta así. Es un bote grande, 750 mililitros. Este creo que lo compré en la parafarmacia de Alcampo. Me suena a mí que la cogí. Más cosas. Bueno, ya sale aquí el primer fail, mojón, como vamos, no gasté el dinero en esto. El año pasado, cerca sería marzo-abril, entré a la farmacia. Yo obsesioné con mi mancha de melasma que tengo aquí, que por cierto, ahora me la estoy tratando con otros productos que les tengo mucha más fe y mucho más económico. Que si me dan resultados, ya os haré un vídeo o os diré el truco porque yo estoy ya amargadísima. Ahora es porque tengo corrector, tengo potingue, tengo otro potingue, tengo polvo y tengo de todo hecha en la cara. Aunque parezca que a un maquillaje es así muy natural porque me he maquillado, es el maquillaje que yo me hago a diario. Pero tengo ahí debajo un pedazo de mancha así, del tamaño de así, del embarazo de mi segunda niña que me dio. Pues yo entré a la farmacia, tan tonta de mí. ¡Oh, sí, esto es buenísimo! Echarle fotos. Bichí, Lifacti Serum B3 Antimancha. No sé si en algún vídeo no lo recomendé. Os dije que estaba probando estos productos y lo enseñé en el canal de belleza. No, todavía no había empezado ni a echármelo. El bote gastado, esto no ha hecho nada. Ni va a hacer, ni va a hacer. No va a hacer, no va a hacer. Me da coraje porque es que me gasté entre esto y dos cosas más que compré, una crema para el soy, yo no sé qué más, de cara al verano, que me dijo la chica, cómprate esto, 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 para que no te... para quitar la mancha y que no te salgas más con el sol. 100 euros que me clavaron en la farmacia y que eso no... Milagros no ha hecho, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Bueno, aquí me sale el acondicionador del champú que os he enseñado antes de camomila este de Mercadona. Muy natural, muy bueno, pero que no se puede volver a comprar. No voy a decir nada porque no la podemos comprar, pues para qué vamos a hablar. Esta crema me encanta, me gusta muchísimo. Es la Nivea Q10 reafirmante, que dice que en 10 días nota la piel visiblemente más firme, con mayor elasticidad y reafirmante. Sí. Además que lo notas. Tú te la echas de día, pero cuando sales de la ducha a 10 días tú te notas la piel mejor. Así que lo volveré a comprar, sí, en cuanto me la encuentre en cualquier supermercado. Estoy mirándola ahora porque me tengo que ir ya mismo a por las niñas al coble, pero tengo tiempo. Puedo seguir enrollándome. Es que tengo para enseñaros, ya empiezan aquí las cosas de maquillaje y cosas. Ya os puedo decir que todos estos productos que tengo aquí, pues eso hace que puede que, sí, de los últimos, casi del último año, porque aquí tengo bastantes cosas. Este bote, gastadito, pero es que tengo dos más, uno en el baño de abajo y uno en el baño de aquí. Esto es de Mercadona del blog, el Birradian que siempre repongo. ¿Por qué me gusta mucho? Porque es como un aceite de peinado que las niñas cuando por la mañana de haber dormido y se le hacen las marañas, le desenreda muy fácil y no le da tirones. Y luego yo de medio a punta me lo echo cuando me lo noto para que no se parta. Para que no se parta al cepillar, pues me aplico un poco de aceite y luego ya me cepillo y no se parte. Me gusta mucho. A la joya de la corona que esto ya no sé ni cómo se llama. Era una crema que me venía corporal, que mirad qué bola. Luego de crema no traía tanto, porque podéis ver ahí el pedazo de bola para traer a la mitad. En la disfrutabos. Valía supuestamente la crema 150 euros. No me ha gustado nada. O sea, es que ni sé cómo se llama, pero es que no iría ni a buscarla, a intentar comprarla porque es que no me ha gustado. Y si encima vale 150 euros, pues apaga y vámonos. Luego, mi desodorante favoritísimo de la vida, los que nunca fallan, los que no me abandonan aunque no sea resonan, que son nivel, son el black and white este. No te mancha la ropa y me gusta mucho, ya sea el rosa, el verde, el azul o el dorado. Me gustan todos y todos me funcionan muy bien. Los tiro así a pared. Los gato a pared, a pared, a pared, a pared. Luego, me gusta mucho también y lo utilizamos mucho en la casa. Lo utilizábamos porque ahora tengo que decir que nos hemos pasado, le he regalado tanto a mi marido como yo. Tenemos nuestro cepillo de gel limpiador de Essen, ya que yo trabajo con la marca, pues evidentemente utilizo los productos porque a mí me encantan, me gustan y si no, no los recomendaría ni los vendería. Evidentemente. Entonces antes utilizábamos este que tiene unas pequeñas partículas y bolitas, que yo no sé si las partículas son de esas que se van por el sumidero del agua y luego van al mar y se lo comen los peces, los mismos que luego nos comemos nosotros. Hasta ahí no llego, no lo tengo en claro, pero que es de estos de bolitas. De los que traen bolitas y esfolía, pues lo gastábamos mucho porque nos gustaba mucho para limpiar la cara. Pero es que desde que tenemos el cepillo limpiador, que tú te das con tu gel limpiador, que eso te deja la cara, que es porcelana, pues yo tengo mi propio cepillo y el bombón tiene el suyo, que es más higiénico y cada uno tiene su cepillo. Lo uso de mañana y tarde y noche y tengo la piel perfecta, no tengo ni un punto negro ni tengo ninguna tontería. Entonces hemos dejado de comprar ese que lo teníamos dentro de la ducha para... y ya como nos damos con nuestros cepillos, bueno, no hay problema. Luego lo mismo, desmaquillante de ojos y labios, waterproof, este es el que usaba de Deli Plus antes de empezar con la línea de Moose Half Edition de Essence, que me gusta mucho más, a mí me sale muy económico por ser distribuidora y aparte que no es nada de caro y arrastra hasta los... o sea, yo me pensaba que este era bueno, que era el que yo consumía siempre. Pues este arrastra hasta lo inarrastrable, lo arrastra todo y esto me encanta, entonces nada. Luego esto será mi mano derecha, de aquí a que me muera, el Istin Foto Ultra 100, este era el Fusion Water, protección muy alta, más de 50, de farmacia. Tengo ahí mi bote nuevo y yo me lo echo esto a diario, sobre todo cuando ahora estoy haciendo el tratamiento de la mancha de melasma, cuando te echas retinol, vacuchiol, vitamina C concentrado, ser un concentrado te tienes que proteger muchísimo, muchísimo la cara del sol. Y ahora que me estoy haciendo un tratamiento con una crema específica que es despigmentante para la mancha, que me estoy echando un concentrado de vitamina C por la mañana, retinol por la noche, que me lo recomendó la dermatóloga. Y me estoy intentando tratar la mancha, a ver si yo sola me la puedo unificar el tono de la piel y quitarme la mancha. Deseadme suerte porque esto es un trabajo que no va a durar, he empezado esta semana, o sea, esto va a durar meses. Puede que vea los resultados después del verano. Pero rezad conmigo porque funcione y os compartiré mis trucos. De la casa, esto no es tanto de, sino del hogar, las gotitas de la casa de los aromas de canela y naranja. Me flipa, me chifla y me encanta que es para este que le echa, lo enchufa, le da y empieza a salir el vaporcillo. Me encanta porque es olor a canela y naranja, que es muy similar al de techa y a mí esos olores, sobre todo para el invierno, otoño, invierno y primavera me encanta. Luego ya en verano me gusta más tropical, flores por el tema de la calor. Pero el resto del año me encanta el otro. Bueno, otra recomendación, aquí tengo mis dos últimos recambios que he guardado del mango de la ducha con la que yo me lavo el cuerpo y me lavo el pelo de peli largas. O sea, el mango de la ducha de peli largas trae estos recambios. Mirad la mierda que esto tiene. Y porque ya está seco, pero está negro. Y ahí podéis ver lo verde que está asquerosísimo, asquerosísimo, asquerosísimo. Pues estos son recambios que estos ya están ahí para la basura. Que tú ves ahí cómo se queda la porquería, la suciedad de las cañerías, los metales, todo lo malo para que no te caiga ni a tu cuerpo ni a tu pelo. Y lo noté muchísimo el día que compré el pack, que compré la alcachofa con el recambio de filtros para un año. Lo he notado desde el día que la puse muchísimo, muchísimo, tanto en mi piel como en el de las niñas. Esto me encantó mucho, este ambientador que era un micado de la casa de los aromas y este lo compré en Lider, que pusieron lo mismo. Yo no sé Lider por qué hace esas cosas, porque a ti tú comprarlo, te gusta, te encanta y luego ya no lo vuelven a traer. Pues nada, pues este fue Nature de la casa de los aromas, que intentaré buscarlo en cualquier chino, en cualquier sitio que vendan en casa de los aromas, porque el Lider no lo volvieron a traer, pero huele muy bien como algodón. A limpio, no sé, no sé, pero huele genial. Luego, esto por qué lo tengo yo aquí, sí, porque lo gasté. Pone Eau de Perfume, 50 mililitros. Ay, huele muy bien, huele muy bien, pues sí. Essence, que es una imitación a una de hoy en día que no sé exactamente a cual, pero huele muy bien. Para todos los días pone que es agua de perfume. Para mujer, 50 mililitros y tienen un precio estos perfumes de Lider, que son de imitación, tienen un precio de 8 euros o así, creo que sí. Creo que sí, 8 euros y algo. Y me gustaba mucho en su momento y me gusta, no le queda ya nada, porque es que no le queda ya nada y esto puede llevar ahí un año, pero sí me gusta como huele. No dura mucho, porque la realidad, pero me gusta como huele. Bueno, esta paleta está aquí para tirar a la basura. No la compréis nunca jamás, de lo jamás. Esto es lo que tienen los maquillajes, pues así más barato. De W7 y se llama Camouflage Kit. Y como yo os digo que tenía la mancha de melasma, yo me compré mi paleta antérica para la ojera, para esto. Plastilina, pintura, esto para las niñas, para pintar con el dedo. Vamos, lo peor de lo peor de lo peor que yo me he echado a cara. No sé ni cuánto me costó, pero por muy barato que sea, 7 euros o lo que cueste, 8 euros son tiraditos a la basura, enteras, nuevas a la basura. Eso te hace una plasta, una pasta que te echa años encima, que parece que te ha echado ahí plastilina. Muy mal, muy bien, es que no quiero hablar más de eso, porque me pongo mala. Mis pastillas de fitopanel, para la caída del pelo, me encantan. Mirad, todos los pelillos nuevos, y llevo ya tiempo que no me las he hecho, pero yo he tomado un bote de esto y me empiezan a salir pelos por todas las, por todas las. Me gustan mucho, como complemento al ejercicio, me gustan mucho. Por aquí me sale una muestrecita de Sí, de Giorgio Armani, pues el de Sí, de Giorgio Armani, este de aquí. Más cosas, que ya la gasté, pero que vamos, era muestra. Luego de Inglot, este rímel, que me lo recomendaron en una feria de belleza, que fui el año pasado, y me lo recomendaron. Mirad lo que pilló. No pinta mucho, no maquilla mucho, me lo recomendaron y caí y lo compré, porque que no llevaba alquitrán, que era muy natural, que no hacía daño a la pestaña, que tal y que cual, pero no maquilla, no pinta, no te hace el efecto de que tú te has hecho un rímel y se note que te has hecho un rímel. Entonces, por muy bueno, muy natural, muy tal que sea, si no va acompañado de que te maquille, pues para qué quiero maquillaje que no te maquille. Para eso me he hecho un tratamiento de otra cosa y ya está. Entonces, pues nada, no tengo más nada que decir. Luego lo mismo, mi favoritísimo, justo antes de que yo probara la marca Essen, era este del borrador, que para mí, lo sigo recomendando, salen casi 10 euros, ya han subido de precio casi a 10 euros, yo lo compraba a 7 y pico. El borrador, yo utilizaba siempre el 01 Life, lo consumía por pares, por pares. Y tengo ahí el bote que tengo empezado, de antes de empezar con Essen, y esto que no lo acabo porque no me lo he hecho nunca, porque noto mucho la diferencia. Cuando me he hecho el de ácido y alurónico, el 01 de Essen, pues ya no. O sea, cuando ya prueba algo más superior, no, no. Entonces ya, es que no, porque con este al final, yo pensaba que no te hacían, o sea, de todos los correctores, era mi favoritísimo, favoritísimo, antes de empezar con Essen. Ahora ya que he probado Essen, ya es que ya os lo digo, mira, no engaño. No es engaño que tengo el bote aquí todavía, que le queda, ¿ves? Le queda un poco de producto y lo tengo ahí 6, 5, 6 meses y no lo gasto. No lo gasto porque utilizo, cuando me he hecho este me veo la cara cartona y me la veo fea y me la veo rara. Entonces, ¿que no habéis probado nunca el de Essen y no lo vais a comprar? Muy bueno, porque entre los que había de supermercado, de perfumería, era el que más me gustaba, hasta que probé Essen. Ya está, que cuando uno prueba lo bueno, pues ya no quiere otra cosa, es lo que tiene. Luego, gasté este serum que me lo mandaron de Postquan, que era de una colaboración que yo hice hace tiempo y bueno, es un serum así transparentito, dice que serum de contorno, serum de contorno de edad. Bueno, un serum. Tampoco vi yo que me hiciese milagro y lo mismo digo del contorno de ojos. Que también lo gasté entero. Pero bueno, yo es que tampoco, el contorno de ojos, no puedo decir nada así porque tampoco es que diga, tengo unas patas de gallo y sumo del marcado y una arruga súper marcado y me he echado este contorno y me la ha mejorado mil por mil. Que como todavía no las tengo marcado ni tengo así muchas líneas de expresión, pues no puedo decir que noto una mejoría, a ver, hidrata mucho, pero que tampoco es que pueda decir el antes y el después, ¿sabes? Porque no tengo todavía la arruga esa, tocaré madera, que no me salgan todavía tan pronto. En fin. Luego, el de Benefit, Rimmel, el Bang, este de Benefit. Me lo trajeron los Reyes este año, no, el anterior. Tiene este gupillón, pero es que yo ya el gupillón de mi máscara drama no lo cambio por ninguno porque es que me maquilla y me hace unas pestañazas que ahí podéis verlas. Entonces ya ni de Benefit ni Benefit, además el nuestro vale la mitad que el de Benefit. No lo cambio por ninguno. Yo ya Rimmel de mi marca. Lo mismo me pasa con este concealer infalible de L'Oreal. No me gusta nada, lo mismo. Vale 10-12 euros o no sé lo que valga, pero más o menos por ahí y por 2 euros más me compro el de ese. Que me gusta mucho, que tiene tratamiento, que tiene ácido hialurónico, vitamina E, etcétera, etcétera, etcétera. Esto te hace una pasta que sí que será muy correcto y todo. Y tiene bastante producto, que es que no lo he gastado, pero es que no me lo he hecho, vamos. Porque te hace una cuarteación y un que parece te echa años encima. Y yo no estoy para echarme años, yo estoy para irme los quitando. Entonces no, para echarme plazas en la cara no. Y el que también era mi favoritísimo antes de empezar con la BB Cream de Essence, es que tengo ahí todos mis productos de Essence y lo estoy viendo. Era este de aquí. Que por cierto, tengo este aquí que estaba gastado, que yo siempre me echaba el medio y este es el último que tenía en mi cajón de maquillaje, que ya lo tengo pues listo. Antes de empezar con Essence, pero que estoy ahí, que no lo acabo, que no lo acabo, que no lo acabo, porque todos los días prefiero maquillarme con lo de Essence porque noto muchísimo la diferencia. O sea, eran esto, junto con esto, eran mis favoritísimos, que además os lo dije en 20.000 vídeos, en el canal de belleza. Pero ¿qué pasa? Que cuando he probado lo que tengo ahí enfrente, pues, pues ¿qué quieres que te diga? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, con lo otro me veo el acabado mil veces mejor, me veo mucho más natural, me veo con menos años encima y no echándome años. Entonces, bueno, si no vais a probar ni habéis probado nunca ese ni lo vais a comprar, pues este sería mi combo perfecto. Yo como ya he probado otra cosa, pues ya quiero la otra cosa. Pero que sepáis que eso era mi favorito. Lo que pasa es que como lo tengo aquí de hace, pues eso, del último año yo creo. Tengo recopilado cosas del último año. Y con esto y en bizcocho ya he terminado con todos los productos terminados, o sea, he acabado de enseñaros todos los productos terminados y este ha sido mi veredicto de las cosillas que os he enseñado. Que, pues eso, que os he dicho toda mi opinión antes de haber empezado en el mundo ese, porque si no todo el vídeo sería hablando del mundo ese y luego van a decir que soy muy pesada y que solo quiero vender mis productos. Que yo no, yo no quiero vender nada. Yo digo lo que me funciona a mí. Y nada, pues que ha sido un poco vídeo de entretenimiento, que me gusta a mí ver este tipo de vídeos y me gusta hacerlo porque, pues bueno, pues puede hablar de cosas que ya he consumido, que ya he probado y si puede hacer que a otras chicas, además, que lo que a mí no me ha ido bien, a otra le va bien y lo que a mí me ha ido mal, a otra le puede ir bien y viceversa. Pero yo hablo desde mi experiencia de lo que sí volvería a comprar y lo que no. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, déjame un dedito arriba. No olvides suscribirte al canal, que pone por aquí abajo suscribirse y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Os quiero mucho, muchísimo. Os mando un abrazo súper fuerte y que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!